Gracias, muy buenas tardes. Selena de Jesús Fernández, de 26 años de edad, murió en el lugar del hecho, en este caso, el sector El Cambonal de esta ciudad de Santiago. Con relación a este ello, sus parientes están exigiendo a las autoridades una profunda investigación, ya que según los informes que ellos han recibido, un grupo de hombres se le acercó a ellos cuando le dispararon cayendo mortalmente herida. Ellos venían del trabajo, del trabajo de sus hijos, quedé libre. Ellas se antojó de un picapollo y bajaron por ahí a ver si había agua abierta. Ya yo iba para la casa. Y llegando al hecho, ¿qué sucedió? Fue yo llegando y de una vez a tiro. Bueno, que la autoridad se encargue de eso y que haya justicia. Eso es lo que esperamos. Este hecho que mantiene conternado a esta familia también es investigado por la Dirección Regional del Cibao Central de la Policía Nacional y donde se anuncia que hay una persona detenida. Se presentaron varios elementos, realizaron un disparo que desplodó la muerte. La policía, conjuntamente con el Ministerio Público, el Departamento de Homicidios, realiza la pesquisa del lugar con el propósito de esclarecer el hecho. La muerte de esta joven mujer aquí en el sector El Cambronal de Santiago se originó en medio del toque de queda y próximo a las celebraciones del conjunto de las águilas ibaeñas. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.